hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina si por fin por fin por fin vídeo de avances madre mía ya sé que bueno pues muchos y muchas de vosotras me habéis preguntado tanto en los vídeos como por privado por instagram por un montón de sitios que cuando iba a subir avances y por fin puedo subir avances como ya sabéis bueno pues entre que acaba de pasar el verano los niños que han empezado el instituto mi pequeño bueno pues eso que es su primer también su primer año de instituto y estar así un poquito más más pendiente y bueno pues como el comienzo la adaptación porque a ver es un instituto súper grande y bueno pues ellos son eran al ser primero evidentemente pues los más pequeños y bueno pues a ver qué capacidad de adaptarse iba a tener ante aquel instituto que es como bueno es como no es que se llama universidad y también todo lo que estoy cosiendo de esa costura creativa de bolsitas cubre bastidores bolsas de proyectos en fin de todas esas cosas que también estoy cosiendo pues claro no me da mucho la vida pero ya he empezado un poquito a organizarme para bueno pues eso para también para bordar porque de verdad yo no sé si os pasa a vosotras cuando estáis tan ocupada pero yo cuando pasa un par de días y no he bordado porque mirar yo coser coso y coso mucho pero una cosa es coser y hacer costura creativa y todas esas cosas y otra cosa diferente es bueno pues el bordar y eso que a mí la costura creativa es otro de mis hobbies pero el bordar es que no puedo explicar el bordar para mí es no sé es que es una sensación de paz de satisfacción de relajación que no es que yo pasando días sin bordar y y no y es que me tengo que poner a hacer cruces es que no puedo es que no puedo evitarlo entonces bueno he estado esperando pues eso a tener así un poquito más de avances para poder enseñaros bueno ya sabéis que en todo este transcurso he empezado proyectos nuevos que os voy a enseñar y también os voy a enseñar el súper avance de mi marido y estoy mirando aquí todos los avances que os he traído y resulta ser que me falta uno pero bueno luego luego voy a por él vamos a empezar ya me voy a dejar de enrollar y vamos a lo que vamos que es lo que nos gusta bueno pues el primer avance que os voy a enseñar está aquí está en esta en esta carpetita que bueno pues que ya conocéis es un kit que empecé este verano yo lo llamo bueno pues el kit veraniego como todos los años uno en verano viaja conmigo y en esta ocasión ha viajado en este ya sé que dije que a ver si lo acababa para antes de que de que acabara el verano y iba a ser que no porque no está acabado claro si no ya hubiera hecho el vídeo entonces bueno os voy a enseñar el avance bueno lo primero que os voy a enseñar cuál es del que estoy hablando que es el del paseo marítimo la última vez que os lo enseñé bueno pues tenía abordado parte del cielo toda esta zona de la planta de arriba de esta de este edificio cafetería y había hecho parte del punto lineal para ver cómo quedaba la definición y mi avance este es mi avance es toda la zona de por aquí abajo y bueno pues ya ha empezado a abordar lo que es todo el empedrado del suelo mirar veis aquí está el empedrado del suelo bueno pues yo empezado ya a abordar toda esta zona y como podéis observar mirar aquí está ya el aquí arriba está ya el punto lineal hecho lo voy a acercar que le da una definición espectacular mirar la foto y bueno observar la parte donde no hay punto lineal bueno deciros que es toda esta parte todo esto ya está acabado aunque veáis aquí que faltan que faltan crucecitas por bordar no es que esto queda así y bueno pues la parte esa ya está toda abordada toda esta parte de aquí de aquí hacia allá está todo bordado pero sin punto lineal y sin un punto que hay aquí en este macetero que como podéis ver ahí yo lo acerco que son así como una especie de oscitas que lo llaman leyes y leyes o algo así pone bueno yo ya he probado hacerlo he probado en otro con otra telita y de aquí me falta ese de ese punto que os estoy diciendo de leyes y ley y todo el punto lineal veréis qué cambio da de verlo así a verlo con el punto lineal que en el próximo vídeo de avances os enseñaré toda esta zona ya con el punto lineal hecho porque no me gusta a mí a ver yo a medida que voy bordando y voy también pudiendo hacer el punto lineal lo voy haciendo para que bueno pues para ir definiendo bien las figuras porque a mí es que me encanta esa definición que le da el punto lineal y es que a mí así pues esto parece aquí que no me dice nada y bueno pues sinceramente aquí sin el punto lineal pues no me gusta porque es que parece que está inacabado que no está bien hecho no sé y bueno pero bueno con este me pasa con este me pasa con todos los que tiene punto lineal no sólo es con este y bueno pues eso que en el próximo vídeo de avances espero espero haberos enseñado ya con ese punto lineal hecho por lo menos esta zona de aquí de las mesitas y bueno creo que voy a tirar por aquí parte del cielo y parte de esta zona no sé ya ya iré viendo pero bueno tampoco ya llevo más de la mitad de del que es hecho como estáis viendo es un petit pero un petit que se las traen estos petit engañan muchísimo yo lo digo pero qué bonitos quedan o lo vuelvo a acercar es que me tiene enamorada es que me tiene enamorada no lo puedo evitar bueno pues este es un avance aquí voy a meter mirar veis aquí tengo metido el gráfico aquí tengo mi cubre bastidor y bueno pues aquí son todos los hilos que trae él y aquí bueno pues un florecente y un lápiz que estos gráficos mirar que vienen así que me encantan los tachos con lápiz y bueno siempre tengo aquí alfileres para por si acaso este es uno y bueno os voy a enseñar uno que está aquí en esta en esta bolsita esta bolsita ya tiene bastante tiempo conmigo la enseñe en uno de mis primeros vídeos y ya la tenía yo hace tiempo y bueno pues en esta bolsita guardo yo mis kits impresos sí 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 mis kits impresos ya sabéis que yo tenía entre los que tengo empezado tenía uno de unos ositos que lo quiero hacer en cojín tengo una idea de hacerlo en cojín creo que puede quedar muy bonita la idea y bueno me apetecía me apetecía un montón cogerlo y os voy a enseñar lo que lo que he bordado en el primero os voy a recordar de de que aquí se trataba y mirar se trata de este kit de joy sunday de de los ositos apoyados así en almohadón y bueno no tengo todavía hecho nada de punto lineal sí que es verdad que ya podría hacer el punto lineal de este osito que lo que quería era enseñar o lo así sin punto lineal para que en el próximo vídeo pues enseñar o lo ya con con el punto lineal hecho para que veáis bueno pues la diferencia la diferencia que hay no va a haber mucha diferencia porque el punto lineal calle aquí es muy no es todo alrededor son en trozos pero así todo le va a dar su toque de definición y bueno pues recordaros de que estoy hablando os voy a decir cuando veáis ahora un montón de hebras agarradas agarradas en no os asustéis que ahora os explico yo es mirar este es mi kit de los ositos y el avance que le he dado bueno me faltaba como la mitad de la cabeza de esta osita y bueno casi que la mitad de toda la osita iba por aquí parte del vestido nada llevaba esta zona de aquí del vestido y sólo llevaba esta zona de esta patita así es que ha avanzado que ha acabado casi todo el vestido ya estoy aquí por esta otra patita le he acabado toda 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 la cara y bueno pues por aquí ahora irá a una de las mangas del vestido y eso es todo lo que he bordado bueno también he bordado toda esta parte de aquí abajo que nada llevaba yo creo que llevaba hasta aquí y he bordado toda esa parte y bueno mirar lo bordo sin bastidor o lo voy a acercar para que veáis cómo está quedando la verdad que tiene una definición ya sin el punto lineal me gusta mucho la definición que tiene y este una vez que lo acabemos y lo lavemos que va a quedar precioso y eso lo quiero hacer en un cojíncito alargado y bueno pues ponerle así no sé algo tengo que buscar una telita así bonita para poner por detrás y algunos trocitos a los lados bueno ya ya me enseñaré primero hay que acabarlo y lo que os decía mirar que veis aquí todas estas todas estas hebras puestas y diréis bueno es que esto es el aparcado de hilos no esto no es aparcado de hilos veréis lo que hago yo cuando acabo de bordar lo que hago es para la siguiente vez voy buscando lo que quiero bordar en para la próxima vez que lo coja entonces por ejemplo como quiero bordar toda esta zona pues voy buscando el color este rosa fusia bueno pues ese color rosa fusia es el 33 y lo que hago es que pongo una hebra del 33 aquí en este rosa mirar veis es casi que un aparcado de hilos a ver si lo veis ahí veis es casi un aparcado de hilos pero sin serlo así la próxima vez cuando vaya a cogerlo no tengo que coger ni el organizador ni nada simplemente enhebrar la aguja y bordar porque hago esto pues porque hay veces que solamente tengo 15 minutos para bordar y no quiero esos 15 minutos ya que tengo poquito tiempo lo único que quiero hacer cruces y no andar mirando ni gráficos ni organizadores ni nada entonces teniendo aquí ya estas hebras puestas pues simplemente hacer cruces porque bueno pues es por lo que os acabo de explicar y luego ya cuando veo que voy a tener más tiempo pues vuelvo a ir colocando colocando hebras ya si ya si voy haciendo me encanta cómo está quedando a vosotras os gusta a mí sí bueno pues este es otro otro avance bueno mirar el revés mío este no es un revés perfecto porque no es un revés perfecta más yo lo único que quiero es disfrutar de de hacer mis cruces y disfrutar de mi labor yo lo llamaría un revés limpio y ya así es que lo que pasa es que le doy la vuelta para que veáis el revés no para que veáis el revés sino para que veáis la zona que lo que está bordado porque sí que es verdad que al ser impreso pues se aprecia peor la zona bordada bueno pues este es otro y vamos a por el siguiente avance el siguiente avance bueno mirar lo tengo aquí en esta bolsita de vespa es el siguiente proyecto del que os quiero hablar si os estáis dando cuenta en los organizadores bueno pues estos son organizadores ya sabéis de merezca así es que es un kit de merezca y os voy a sacar la fotito para que la veáis mirar a ver dónde la tengo marina dejadme un momentito que la tengo aquí exactamente mirar es este kit el kit de verona bueno se llama café en verona si os digo la verdad bueno sí que es verdad que os voy a enseñar otra marca de la que no que todavía no había abordado pero que yo ya conocí hace tiempo pero esta marca yo no había oído hablar de ella hasta qué empecé a conocer la tienda de punto y arte y punto y arte es la que me dio a conocer esta esta marca y bueno una casa que que me gusta mucho la verdad tiene tiene proyectos tiene kit diseño por así decirlo que me gusta mucho porque a ver a mí no me atrae tanto bueno pues si es si es leti si es lucas y es dimensiones y es anchos si es cualquiera que sea de al exprés a mí lo que me atrae son los diseños entonces bueno pues sí que es verdad que la casa merezca tiene unos diseños muy muy bonitos y bueno pues deciros que este esto es un kit adquirido en punto y arte y es un kit que lo estoy haciendo con unas amigas y bueno yo voy con retraso por lo que os he explicado al principio del vídeo intentaré hasta final de año ponerme al día con ella que espero que sí y bueno pero aunque yo voy con retraso hay avances porque he bordado he bordado un poquito de este kit y mira este kit lo tengo aquí bueno como podéis ver lo tengo yo mis labores las tapo con cubre labor para proteger bien el bordado y que no se me roce con nada y mirar mirar este es mi avance bueno hay aquí un hilito porque por aquí estoy estoy bordando y mi avance es toda esta zona de aquí y parte de de esta de esta podremos decir así enredadera con flores y bueno pues esta parte lo pongo aquí así para que lo veáis es la parte así como del toldo de del restaurante de la cafetería veis y me parece que queda súper súper bonito aquí ya lo había hecho yo mirar veis el punto lineal y bueno pues falta el punto lineal de detratoria que lo quiero hacer ya porque ya está toda esta zona gorda de todo esto ya se puede ya se puede ir haciendo y bueno os lo voy a acercar porque creo que quedan muy bonitos está el kit es una ida Sveigar 16 color veis y son hilo de mc vamos a por mi siguiente avance y bueno el siguiente avance que os voy a enseñar ya casi que lo habéis visto en instagram si me seguís por instagram las que no me sigáis por instagram me buscáis como los bordados de marina y ahí estoy y y bueno el siguiente kit lo tengo aquí guardado entonces ya sabéis de que estoy hablando es un kit de de halloween es de la marca pana y deciros que bueno aunque yo ya conocía este esta marca yo ya bueno pues tengo varios kits de estas más de esta marca que por cierto tengo una idea para el año que viene pero ya os la contaré y a lo que a lo que íbamos tengo varios de hace tiempo pero todavía no había probado a bordar ninguno de esta marca a ver qué tal se bordaba así es que el primero que estoy bordando de esta marca es este kit de halloween que me tiene enamorada y súper enganchada que hay veces que digo no no lo tengo lo voy a dejar y voy a coger y voy a coger otro pero a ver me gustaría acabarlo para el halloween de aquí a halloween queda como 15 días espero yo a ver si me pongo sé que lo acabo así es que y es que me encantaría acabarlos no sé ya ya veremos ya veremos y mirar mirar lo que llevo hecho bueno como habéis visto la fundita del bastidor a juego con con la bolsita deciros que si os gustan todas estas cositas también que os estoy enseñando de bolsitas de proyectos y de bastidores y de cubre labores y de todo eso las podéis encontrar en punto y arte vale y mirar mirar lo que llevo bueno por aquí hay un hilito que porque estoy bordando aquí esta zona he bordado ya toda la escoba de de la bruja mirar veis esa es la escoba y esta es mi escoba con el punto lineal hecho que parece que no pero el punto lineal de la escoba se las traía porque tiene mucho punto lineal superpuesto uno encima de otro con colores muy parecidos y bueno aquí parece que no pero hay cuatro colores diferentes cuatro o tres colores diferentes y bueno esta es la zona así que más que con más dificultad de hasta ahora que me he podido encontrar borde también todo el murciélago con su punto lineal y su cuerde cita de donde está colgado la arañita que cuelga de aquí la arañita queda también buenísima ya está abordado todo el gorro de la bruja y el punto lineal del gorro de la bruja hecho hasta este cachito y falta bueno pues hacer todo el punto lineal del gorro de la bruja y esto rojo que veis aquí con estos dos puntitos es el caracolito veis que está aquí encima del gorro pero claro como no está el punto lineal hecho pues podemos decir bueno pero y eso rojo ahí puesto no pega mucho pues sí sí tiene su sentido y bueno pues ya voy por él por el farol este que bueno pues ya he hecho casi que prácticamente mirar a ver es que no sé si lo estáis viendo lo de alrededor veis y bueno ya también estoy haciendo que esto va a medio punto también lo voy a tapar así para que lo veáis un poquito lo que es la iluminación de toda esta lámpara o farol o farol que está iluminando todo esto así es que me quedaría bueno pues todo esto el farol la calabaza madre mía todavía me queda el farol la calabaza el fantasmita pero el fantasmita creo que no tiene mucho cambio de color la hojita y bueno los dos ojitos y todo el punto lineal bueno intentaré acabarlo para para halloween y si no está acabado para halloween tampoco pasa nada porque como os he dicho muchas veces a mí no me importa bordar cosas de halloween a lo largo de todo el año porque sinceramente es que me gustan también mucho los diseños de halloween no sé bueno sí sé por qué y ya lo contaré en un borda conmigo bueno pues este es otro avance y el siguiente avance es este lo tengo en esta bolsita así de de londres así es que os podéis imaginar de qué proyecto estoy hablando es un proyecto de las chicas viajeras que las chicas viajeras bueno pues en esta ocasión se ha ido a londres y a ver no os puedo enseñar la foto a color porque saqué copia en blanco y negro pero bueno más o menos para que sepáis de qué proyecto estamos hablando que la chica la chica viajera en londres y bueno vamos a ver mirar creo que la última vez que lo enseñe me faltaba por bordar parte del cielo por aquí que ya está abordado ya tenía abordado todo el torre del del reloj con parte del punto lineal y toda esta zona también con el punto lineal y ahora lo que he hecho bueno pues nada porque esto han sido dos ratitos que he tenido pequeñas y bueno pues ya me he venido a la zona de la de la cabina de teléfono en esa cabina de teléfono roja tan significativa de londres y bueno pues ahora me voy a centrar en esta zona de la cabina de teléfono mira veis en esa zona bueno y en esta de por aquí del paseo y yo creo que las chicas uy si no lo estáis viendo madre mía en toda esta zona del paseo y yo creo que las chicas las voy a quedar ya para el final para cuando tenga que mover el bastidor y bueno mirad este es mi cubrebastidor que tiene aquí dos aberturas para que salga la pinza hacia afuera se me había olvidado deciros que si os gusta mucho 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 el kit de pana que podéis encontrarlo en punto y arte también vale y bueno este lo estoy bordando en una lugana 25 es un gris muy 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 clarito la verdad que las cruces quedan muy bonitas me gusta mucho me gusta mucho como quedan las cruces en la lugana y lo estoy bordando este es íntegro con hilo CXC y al ser más gordito que anchori DMC pues es que queda muy bien porque cubre súper súper bien me gusta mucho me gusta muchísimo como queda además lo disfruto la aguja pasa por la trama súper bien y bueno y ya con este bastidor que estira también la tela ya ni os cuento yo que de estos bastidores así de pinzas podrían hacer un poquito más grandes también otro tamaño estoy enamorada de ellos la verdad y voy a por otro proyecto que es otro proyecto nuevo empezado y en el que he avanzado esperarme un momentito que ahora mismo vuelvo ya estoy aquí y bueno pues el siguiente proyecto lo tengo en esta bolsita de cactus con en este aquí dentro me coge el bastidor con una carpetita que ahora la enseño si queréis ya la habéis visto en vídeo cuando empecé esta labor pero para aquellas personas que no la hayáis visto bueno pues también os la enseño ya sé que no tiene nada que ver la temática de la bolsita con el proyecto pero es que necesitaba coger la carpetita esta de esta de organizador de huesitos de hilos y voy a sacarlo para que veáis bien mirad como lo tengo organizado veis esta es mi carpetita organizadora de hilos y aquí tengo las anillas con hebras y estos son bueno este es el el lo diré el botecito de agujas porque luego yo tengo organizador de agujas pero evidentemente en la bolsa no lo voy a poner porque además habiendo plástico aunque este plástico es un plástico bastante gordito pero se puede estropear y aquí estas madejas que veis aquí son las que bueno por las que tengo de repuesto así es que esto ahí y bueno pues este es otro proyecto empezado es un jeven y nada llevo este poquito que este poquito a día de hoy son 900 cruces son 300 cruces a la semana lo estoy haciendo con con dos amigas que son anónimas no tienen no tienen canal es un jeven pequeñito es el jeven de las chicas de las chicas del antifaz hace poquito que subí el vídeo del comienzo de este jeven y allí os lo explico todo y fotos todo 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 lo estoy bordando en una a ida 18 que compré en amigso y lo estoy bordando y va a decir íntegramente con hilos cxc no no es íntegramente con los cxc hay algún dmc que tenía empezado y bueno como tampoco no es un jeven de mucha degradación de color que es un jeven así que con grandes bloques de color pues he pensado que no pasa nada en esta ocasión si mezclo tanto cxc como dmc ya sabéis que bueno yo he dicho en muchísimos vídeos y sigo diciéndolo que cuando hagáis un jeven no mezcléis marcas y aunque sea de la misma marca comprar todos los hilos que necesitéis para ese jeven y la cantidad de cada color que necesitéis porque incluso me da igual aliexpress me da igual cxc dmc anchor el que sea cambian las tintadas entonces yo es mi consejo pero como este son grandes bloques de color y muy fantasioso y no hay esa degradación de la que pueda haber en otros que tiene que tener más detalles pues he considerado que no pasaba nada si mezclaba las dos marcas y bueno mirar así es como lo llevo no vaya a ver si es que no se va a ver nada lo llevo así y bueno pues este es otro otro empezado y bueno que ya os digo que de aquí a que acabe el año seguramente que proyectos nuevos va a haber más y hasta aquí han llegado mis avances y ahora voy a enseñarlos el super mega avance de mi marido de verdad bueno no os asustéis él hasta ahora ha llevado este solo proyecto hasta ahora y bueno tienen previsión empezar otro que bueno pues que ha sido un encarguito que le ha hecho un familiar suyo y bueno pues está muy alucinado y le digo madre mía y vas a llevar dos dice sí sí pero bueno de momento está haciendo este y bueno creo que en el próximo vídeo de avances os enseñaré dos proyectos que lleve en marcha este y el encarguito de ese familiar que os estoy hablando y bueno mirar esta es la funda que en la que tiene este proyecto mi marido ya me ha dicho que para el que va a empezar que le busque otra que le busco una bolsita para meter el otro el nuevo que va a empezar digo tú no te preocupes que yo te busco que yo te doy una bolsita y bueno pues le enseñaré de todas las que tengo que escoja él la que la que más le guste pero vamos que yo ya sé más o menos cuál va cuál va a escoger y bueno pues aquí tiene su proyecto como estáis viendo el organizador característico de lucas oleti y bueno a ver dónde tiene la foto este hombre para que os la pueda enseñar a mirar la tiene aquí es que lo tiene todo súper organizado bueno pues se está haciendo esta esta parejita de de enamorados y bueno pues cuando os enseñé el os enseñé el comienzo que llevaba esta zona así de por aquí me parece bueno pues no os asustéis y vais a ver lo que lleva deciros que este es un kit bueno pues como estáis viendo de la marca lucas y si os gusta lo tenéis en punto y arte lo podéis adquirir allí y bueno 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 ya le he tenido que mover bueno empezó a hacerlo sin bastidor se dio cuenta que sin bastidor no podía ser porque es una aida 18 es vaigar y bueno pues entre que la trama es más pequeña y que la tela es blandita bueno pues si no lo bordaba sin bastidor que no le iba a quedar bien y bueno más o menos mirar os enseño aquí así que era lo que llevaba así la parte de arriba del sombrero y toda esta zona del sombreado y mirar 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 todo lo que ha bordado digo madre mía de mi vida madre mía espero que lo estéis viendo bien no este es un kit que no tiene punto lineal y mirar la definición mirar el cuello de la camisa de del chico y bueno pues aquí está es que no se lo quiero mover porque lo tiene muy bien cogido y como está bordando esta zona de aquí pues no me va a dejar que se lo mueva así es que no le quiero mover el bastidor y bueno pues vosotras hacer un esfuerzo y así os imagináis un poco como estaría sin bastidor esta es la zona de mirar aquí está la mano del chico con este con este ramo mirar por aquí ya va la mano el ramo toda esta zona del ramo mirar aquí también tiene la chica puesta como una especie de de pañuelo aquí está el pañuelo el brazo todo el sombrero bueno es que me parece mirar la definición os lo voy a acercar para que veáis sus cruces bueno que son perfectas eh pero perfectas yo es que yo de verdad no sé vosotras pero yo alucino con él alucino con él y bueno deciros que le pasa como a mí este bastidor porque en el anterior kit le he un bastidor de estos de de madera de de los chinos que a mí personalmente esos de madera no no me gustan de hecho habéis podido comprobar que en ninguno de mis proyectos tengo un aro de esos de de madera de de los chinos porque se resbala muchísimo la tela a pesar de que lo forre de que todo y bueno pues que al pobre pues se le movía mucho el el bastidor y entonces bueno pues pusimos este de nurge y y le encanta le encanta porque dice que ni se mueve que está la tela muy estirada digo ay amigo como sabes como sabes tú y bueno pues piensa opina igual que yo con con estos bastidores a mí también es que me gustan muchísimo no me enrollo más y bueno pues nada hasta aquí han llegado nuestros avances que espero que que os hayan gustado que hayáis disfrutado del vídeo yo la verdad que este tipo de vídeos de avances los disfruto muchísimo y y espero veros en mi próximo vídeo que seáis muy 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 felices y que bordéis mucho 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 adiós y